Tenemos varios temas para hablar, pero creo que uno ha sobresalido en la mañana de hoy y tiene que ver con la realidad económica que atraviesa no solamente la ciudad de Marcos Juárez, imagino también que esto es característica de localidades vecinas también, producto del incremento en las tarifas de los servicios públicos que se ha dado en el último tiempo. Ya hemos vivido una situación bastante compleja el año pasado que trató de resolverse sobre la marcha, pero que en este año ya comienza a ser efectiva y comienza a aparecer y a generar consecuencias también en las economías locales, en las economías domésticas, fundamentalmente por los comercios. Y hace un rato en la mañana de hoy lo escuchábamos a quien es el titular del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de la ciudad de Marcos Juárez, Jorge Batigeli, quien además es comerciante, trabaja en una empresa grande de nuestra región y tiene una referencia de lo que ocurre con la economía doméstica a diario y también lo que padecen la mayoría de los comerciantes. En Marcos Juárez se ha dado en el último tiempo una importante cantidad de cierres de comercios en rubros determinados, pero específicamente, ya lo decía Batigeli, en carnicerías y en otros comercios que se dedican a rubros donde la energía eléctrica consume gran parte del costo. ¿Por qué? Porque en la provincia de Córdoba se ha dado, a través de la suba y del incremento en la tarifa de PEC, un alto costo para los comerciantes, para las industrias, para los empresarios y también para las casas de familia que también lo comenzaron a padecer a esta suba y a este incremento. Pero la realidad muestra, y de acuerdo a los datos que aportaba Batigeli en la charla de hoy, que comercios locales han cerrado sus puertas, han decidido terminar con la actividad, cerrar las puertas del comercio porque ya no pueden afrontar los costos. Pero esto se arrastra desde el año pasado, se ha ido incrementando, no solamente el servicio en la tarifa de energía eléctrica, sino también en otras cuestiones que se suman al costo de tener un comercio abierto al público. Y evidentemente también terminan impactando la caída en el consumo, las menores ventas que se vienen realizando y también Batigeli marcaba esto como una de las variables que termina impactando y generando esta situación y este escenario que tenemos hoy en Marcos Juárez, que no escapa tampoco a la realidad de localidades de nuestra región, tanto al sudeste de la provincia de Córdoba como al sudeste de la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que no solamente el Estado Municipal tiene que avanzar y empezar a trabajar en este sentido, el Centro Comercial, Industriales y Empresarios de la Ciudad de Marcos Juárez mantuvieron una reunión el año pasado solicitando que se baje una parte de ese porcentaje, de ese 15% que abonan los industriales y comerciales de la Ciudad de Marcos Juárez como una tasa que se suma al presupuesto municipal. En este sentido, no recibieron el año pasado una respuesta positiva. Imagino que este año la situación, que es bastante más compleja, y lo estamos viendo también con el cierre de algunos comercios, se puede llegar a rever esa situación y ese pedido y esa alternativa que solicitaron los comerciantes, fundamentalmente de Marcos Juárez, para evitar ese impacto que también llega con el aumento de la tarifa, también termina impactando, como lo decíamos, en ese 15% que va a las arcas municipales. Una situación, un escenario bastante complicado, ya casi arrimándonos a lo que va a ser el primer semestre del año 2017, en donde el sector hace un diagnóstico y evidentemente termina con un balance bastante preocupante para afrontar lo que va a ser el segundo semestre, donde comienzan a llegar también otro tipo de factura de los servicios utilizados y quizás es bastante compleja la situación, fundamentalmente también por la caída en el consumo. Pero el panorama y lo que comentaba Jorge Batigeli en la mañana de hoy es, por lo menos, para prender la alarma y estar alerta a la situación que atraviesan. No solo los comerciantes, los industriales, sino también los vecinos en la ciudad de Marcos Juárez por el incremento que se viene dando en los distintos servicios públicos.